El Ayuntamiento de Santa Lucía todavía no ha cerrado las cuentas para el año 2019, pero ayer celebró sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre en la que se aprobó una muy buena medida para gran parte de la población, la reducción del IBI de las casas a la mitad para los que instalen placas fotovoltaicas. Para los inmuebles que se hayan instalado en los últimos cuatro ejercicios, sistemas para aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La bonificación se fijará en el 50% y tendría el periodo de aplicación de cinco años. El municipio de Santa Lucía fue elegido para hacer sede este año del FICAL 2018, el Foro de Innovación Canarias Administración Local. Estas jornadas, organizadas por la Federación Canaria de Municipios, se celebraron esta mañana dentro del recinto teatral del Víctor Jara, con el objetivo de que hubiera un intercambio de experiencias sobre la administración electrónica, la necesidad de compartir recursos para mejorar la eficiencia entre administraciones de las islas, en la que decenas de técnicos de distintos ayuntamientos de Canarias participaron en este encuentro en el que se habló de la Ley de Protección de Datos, de la Ley de Contratos o de la Implantación de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública. La alcaldesa de Santa Lucía y presidenta de la Mancomunidad, Dunia González, es también presidenta de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la FECAM. Que no se trata solo de introducir tecnología en la organización, ¿verdad? Ojalá fuera así de sencillo, aquí habrá unos cuantos informáticos y ojalá fuera simplemente eso. Probablemente supone una transformación mucho mayor de nuestras administraciones. Supone transformar nuestros procesos, nuestros procedimientos, simplificándolos. Supone también transformar nuestras estructuras administrativas. Tanto desde la FECAM como desde la propia Comisión estamos convencidos que las nuevas leyes no provocan cambios por sí solas. La innovación necesita de personas que los protagonicen y también que impulsen esa innovación. Esta es la foto de familia tras recoger ayer jueves la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, en el Parlamento de Canarias, la renovación para el municipio por cuatro años más del sello de Ciudad Amiga de la Infancia que otorga UNICEF. Además, firmó un convenio de colaboración para los próximos cuatro años junto a los municipios y cabildos canarios, a los que también le han otorgado el reconocimiento. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡cuartes aplausos! De esta manera, la alcaldesa de Santa Lucía, ayudada por niños y niñas, procedieron al encendido del alumbrado navideño que abrió la campaña de dinamización Navidad en Santa Lucía, que continuará con el mercado navideño hoy y mañana en la zona del Teatro Víctor Jara. Navidad en Santa Lucía, que se desarrolla hasta el próximo día 5 de enero, incluye fiestas infantiles, diferentes actuaciones musicales y escénicas, el ciclo de teatro Navidad en familia, pasacalles, encuentro de villancicos, ferias de artesanía y reyes, el recibimiento de sus majestades los reyes magos, la cabalgata de reyes y el concierto especial de la noche de reyes, también la fiesta de fin de año, con un aforo que supera las 5.000 personas. El alumbrado navideño de Santa Lucía está compuesto por un centenar de guirnaldas ornamentales y diferentes decorados con motivos navideños, todos ellos con luces LED que ahorran un 97% de consumo eléctrico. Y espero también que ustedes se paseen más por nuestras calles, visiten nuestras calles y como no, como ustedes siempre saben que les digo, hagan las compras en nuestro municipio con el pequeño y mediano comercio que en este caso ha sido y sigue siendo la base, una de las bases más importantes que sostiene en este municipio. La ONG Canaria Cooperación Internacional Dona Vida celebrará su tercera gala benéfica este domingo 2 de diciembre en el Teatro Víctor Jara en Vecindario y a partir de las 7 de la tarde. Las entradas están a la venta al precio de 10 euros en Entrees.es y en la taquilla del teatro el mismo día del evento. Artistas y grupos participarán en esta iniciativa que estará presentada por Paco Luis Quintana y Fátima Plata. La recaudación está destinada a proyectos de Nepal, Senegal y Venezuela. Hoy empiezan en Sardina del Sur las fiestas en honor a San Nicolás de Bari con el pregón de Carmen Pilar López Santana. Mañana a las 7 de la tarde será la romería y a continuación una verbena y fuegos artificiales. Los festejos se prolongarán hasta el próximo 6 de diciembre.